Vamos entonces a dar inicio a esta actividad compartiendo las palabras del coordinador de la usina. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente voy a decir unas palabras para recordar al maestro, al querido Uche. Hoy estoy en Benavides, que nació en Tacuarembó, el 3 de marzo de 1930. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Benavides, encantado de venir a este hermoso lugar que desconocía. Los uruguayos somos un tanto ingratos con vivir hablando de que en el Uruguay no se hacen cosas por la cultura y disponemos de maravillas como este lugar donde nos encontramos. Hoy estamos muy contentos de saber de este suceso, de que se nombrara esta sala. Es una sala, es toda en un barrio, pero que habla muy bien de la cultura de nuestro país. Nosotros tenemos un gran espacio aquí en donde hay una sinergia. Buenas tardes a nosotros. Es un renocido, una gran alegría estar cantando las canciones que en tantos años, que en tantos años fuimos componiendo en la lucha. Siempre digo que son en la punta del aire porque hay tanta otra que no hemos grabado solo nosotros, sino tantos queridos músicos y amigos. Y llegaron a un acuerdo ellos que tenían que cantar la canción era yo y no ellos. O sea que no es aquello de estar yo y no tienen nada que ver. Así es el espíritu con el que trabajamos. Y llegaron a un acuerdo yo y no tienen nada que ver. Y llegaron a un acuerdo yo y no tienen nada que ver.